Conmemorando el aniversario de creación política de la provincia de Aguari, se ha previsto el relanzamiento del Festival del Choclo y la Chirimoya, reforzado y repotenciado con participación de los productores de todos los valles de la cuenca del río Mosna y Puchca, además de festivales gastronómicos y presentación de deportes de aventura, dando impulso a las actividades económicas, agropecuarias y turísticas. Nosotros, como todos los años, ya estamos organizando ya el 23 Festival del Choclo y la Chimoya, el 3º de la Falta, con motivo de la celebración del 203 aniversario de la creación política de la provincia de Aguari, con lo cual, que hay gente que invitamos a todo el periodismo de Aguari. ¿Algunas actividades particulares va a haber concurso entre los valles interandinos en cuanto a la producción de estos dos productos? Sí, así es, ya tenemos empadronados a los productores a nivel de todo lo que es la provincia de Aguari, en la cual ya los técnicos están trabajando, ya seleccionamos a los agricultores que van a participar en este festival. Entonces, el mismo día del festival ya se va a seguir a la calculación correspondiente y también se les otoran unos premios que son adicientes para ellos, como bombas de fumigar, fertilizantes, semillas, que les va a servir a todos los agricultores. ¿Se va a invitar también a otros productores, por ejemplo, de Chingas, de esas zonas, son también muy buenos productores en cuanto a Choclo? Definitivamente, yo lo he mencionado que anteriormente había bastante participación, pero como ahora ellos tienen su festival independiente. Propio. La participación no es poca, pero de nuestros vecinos de Choclo, de la comunidad, ellos siempre participan. Ahora, me imagino que eso también va a estar acompañado de festival gastronómico, de lo que es deporte de aventura. Es así, todo lo que es el festival gastronómico se lleva a cabo en el 18, tú sabes que es fuerte, y ya los platos típicos están, los que van a preparar, le están inscribiéndose ahí en la Oficina de Turismo de la Municipal de Aguario, y por lo cual esperemos que todos salgan con el ciclo. ¿Esto de a partir de cuándo? Es toda una semana, ¿no? Claro, el reinado es muy importante, que ya estamos invitando a los municipales que lleven su reina, porque se hace un concurso a nivel distrital para Miss Flor de Aguagánco 2024, entonces ya estamos preparando con todo un programa, la visita a los lugares turísticos, después viene la fase de eliminación primera de los barrios, a nivel de los distritos, y la etapa final, que es un día antes del Festival de Choclo y la Chimora. ¿La fecha exactamente? También tenemos el Festival Ganadero y el Jarga Queso también. Ah, también hay que el queso y ganadero. También, sí. ¿Esto cuándo las fechas? Bueno, la Feria Ganadera y el Jarga Queso es el día 17, el día 18 es el Festival de Choclo y la Chimora, y el día 17 en la noche es la final del certamen de la misa de Flor de Aguagánco. Si bien en los últimos años la producción agrícola se ha estancado, en el caso de la palta se ha incrementado considerablemente con productos de gran calidad para la exportación. También mencioné hace un momento que en el caso del Choclo, prácticamente se tiene alrededor de 50 hectáreas, focalizadas entre bucos, pautas y alas, que ha crecido fuerte en estos últimos años durante la pandemia, hacia el cultivo de la palta, que estamos borreando los 250 hectáreas a nivel de la provincia de Guadalajara. Entonces, es la palta Jajás, que pertenece una palta de exportación. Entonces, tiene su temporada, después hecha, en la cual el precio también es todavía un precio de protección que es beneficioso para los agricultores.